Aquí estoy con Los Marreros, que vienen desde Los Mina. ¿Tu nombre cuál es? Julio César Marrero. Julio César. ¿Y tu esposa cómo se llama? Gismely Torres. La parte de brazo, le dicen. La parte de brazo. Allí en Los Mina. ¿Cómo así? La shorty parte de brazo, su Facebook. ¿Y por qué usted dice eso? Búscale en Instagram. La shorty parte de brazo. No, no, no. Mírale la mano a él. No, pero no fue ella que le pegó, no. ¿No fue? No, no, no. Si le ha sido ella. No, no, tuviera nada. No, si es cierto, no fueran parejas. Que no. No, no. Hay mujeres que someten a Giló. No, pero espérate. Él tuvo, tú tuviste un accidente. Esa chiquita ha sido un paso. Él sufrió un accidente. En un motor. En un motor. Ella misma que te portará en Dios. No, no fue ella. No fue Grismel. Y así es. No, no va a papá. Te rían y le dio ese acelerador. ¿Y dónde tú conociste a Grismel, Julio? Hasta ahora fue algo sencillo, de tigueraje. ¿Tú sabes? No, yo no sé, cuéntame. No, pues tú sabes que todo hombre sale acá caminado por el conde. Ajá. No, saliste por el conde. Y el truco de que, ay, me latimaste. Ajá. Claro. Tropezaste con ella. Y entonces ahí, mi amigo, pa, ella dijo, ¿te dolió? Yo le dije, no, no, pero está bien, no hay problema. Y le hablé. ¿Cómo tú te llamas? ¿Y a cuántas tú le dijiste te latimaste antes de ella? Él la estaba latimando, se el ponente entero. ¿A cuántas? Hasta con gringas se latimaba el águilón. ¿Dónde? ¿Tú viste que el truco era una cosa recurrente que tú hacías? Sí. ¿Con cuál? Mira, 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 para él. Al paz. ¿Sabes qué? Bueno, pero ella se compadeó, ella se compadeció. ¿Cierto? Él bajaba para el ferry, espera que bajara tú a esa gringa, latimase. Esa boricua. Ay, me latimaste. Entonces, a ella le dolió que te doliera. Claro. Y aprovechaste ahí, entonces. Ay, le pregunté, ¿y cómo tú te llamas? Me dio su nombre. Yo le dije, me llamo Julio César. ¿Y te pudo llamar? Me dice, pero, si tú quieres. Y yo pensé, gaste, gaste en tarjeta así. ¿Cuánto gaste? Lo que no me hubiera ganado haciendo chirifo. Se te fueron en tarjeta llamándola. Ay, ay, ay. ¿Llamándola o escribiendo por WhatsApp? Llamándola por todos los lados. Ajá, pero bueno, ella te respondía. Ah, no. Es tanto que ya estábamos juntos. Por cierto, y entonces, ¿tú le atendiste el teléfono desde siempre? Sí, porque yo dije, yo pensaba que le había terminado de conchar el brazo cuando yo lo choqué. Dije yo, conchale, ya le he dicho conchar el brazo a este hombre. ¿Qué cosa? Y tú cargabas con ese dolor y le diste el teléfono para ver si necesitaba auxilio. Y entonces, él siguió llamándote y entonces, ¿cuándo se vuelven a ver? Porque ustedes de repente se encontraron por casualidad en la calle El Conde. Sí, entonces él luego me dijo, mira, te voy a invitar para acá, para mi casa, porque él tiene una casa propia. ¡Oh! Que yo sé cocinar muy bien. Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo el brazo? Y yo amo la comida. A medio de la comida. Oye, ñesco, ella ama la comida. A medio de la comida. Dije, no, yo voy para allá. ¿Y arrancaste para allá? Sí, cuando yo llegué, él me preguntó, ¿qué es lo que a ti te gusta? O sea, yo, amé unos guandulitos ahí con un pollo frito. ¡Oh! Porque ella fue siguiendo. Ella fue con hambre, sí. Una cosita, unos guandulitos con un pollo frito, una ensalada verde y mira a ver si parece un cien de arroz. Oh, claro, porque los guandulitos en otro lo va a comer solo. Y todo eso con los pies caramados, con los otros muebles. Entonces, eso fue tú sentada con los pies encima del mueble. Y con los pies arriba del otro, sí. También mira, a mí pasaba el control. Oye, a ella se le olvidó algo, pedile. ¿Qué fue lo que te olvidó pedirle? Se me olvidó el jugo. Ah, porque tú querías jugo también. Sí, pero cuando yo llegué allá, me guardó una batida de fresa con leche. Dije yo, bueno, ayer que voy. Por ahí dijiste tú, este es un hombre hacendoso que me va a cocinar a mí todos los días. ¿Tú sabías cocinar? Sí. Ella es guapa. Cuando yo vi eso en la mesa, dije yo, bueno, ojalá que así mismo como se ve y como huele sepa. ¿Y lo probaste el plato? Lo probé. ¿Y qué tal? Eso estuvo delicioso. Ese hombre sabe cocinar. ¿Y ahí mismo le diste un beso? No, ¿sabes? Me hice la... ¿Te hiciste lo importante? Sí, claro. Porque te prepararon una comida. Entonces, ¿cuándo conseguiste el primer beso? ¿Cuándo se lo diste? El beso. ¿El beso? Sí, el primer beso. ¿Cuándo cuesta? No te me vayas, hombre. Quédate aquí. ¿Cuándo fue? No dure mucho. A la semana otra vez. A la semana tú volviste a la casa para que te preparaba más comida. Claro, porque... Ella es guapa y no oíste porque un hombre que la cura ha batido una mujer. Y no va aquí, y no va aquí. Él aquí no. Dime, a la semana, ¿qué te dice? Un hombre que la cura ha batido una mujer el primer día. Cuando vi, ¿qué tú sabés lo que había adentro? Una patilla para marearte. Se lo tomó, su batida le cayó bien y volvió la semana a comer de nuevo. Y en esa vuelta que fuiste a comer ahí, entonces... Ok, ¿tú le pediste el beso a él o fue él quien te lo pidió? No, él me lo pidió, pero dime, mira, yo cocinaba antes de Iván y tú nada. Bueno, vamos a darte uno para... Para salir de eso. ¿Cómo fue? ¿Mentira? Motiva, me motiva. ¿Le dijiste tú para que siguiera cocinada? No, pero... Ya, y con ese beso... Bueno, si tú vivías solo, ¿qué tiempo duraste en esa condición? Cocinándole a ella como invitada a la casa. No, no duré mucho, no. ¿Qué tiempo? Como cuatro meses fue, negra. ¿Cuatro meses? ¿Cómo fue? Porque yo trabajo y cosas y él... Es que tiene que ser cocina ahí. Porque si no... Va por fuera otra vez. A los cuatro meses tú te... Se casaron, ¿cómo fue la cosa? No, de una vez. De una vez. A los cuatro meses tú le dijiste, ven, quédate aquí, estoy solo. Y te estoy cocinando y ya tú estás trabajando. Dime. Tú ando buscando a quien cocinarle. Ah, pero venga acá. Y eso de gratis. No, esto... No cocina de gratis. A los cuatro meses recogiste tus cosas, te casaste, se lo dijiste a tu familia. ¿Cómo lo hicieron? Sí, porque yo vivía sola con mi niña. Ah, tú vivías sola. Ajá. ¿Tú tienes una bebé? Ajá. Ah, ok. Y entonces... Entonces... ¿Te hacía falta alguien que te cuidara a la niña también? Sí. Y también alguien que cuando yo llegara de trabajar, hallara mi comida. ¡Oye! Oye, en el ego. ¿Alguien que qué? ¿Qué? Cuando te repiteselo, ahí repíteselo. Que también alguien que cuando yo llegara de trabajar, hallara mi comida bien rica. Ajá. Encima de la mesa. Encima de la mesa para haber cuidado la niña. Ok. Y también tú sabes que tenía como un sanzoncito, no nada más la comida, sino él también. Ah, él tenía su cosita. Sí. Ah, bueno. ¿No está arreglando? ¿No está arreglando? ¿No está arreglando? ¿No está arreglando? ¿Por qué? Él la está mirando como grisiana. No era para eso. David, ya, tiene que cuidarlo. ¿Y qué tiempo hace de eso que ya está en tu casa? Cuando tenemos nueve meses. Tenemos ya casi un año. ¿Nueve meses? ¿Y tú sigues cocinando? ¿Tú trabajas? Chiripeo, mecánica. Ok. ¿Pero tú al mediodía sales para tu casa a cocinarle a tu mujer? Obligado. ¿Y tú? ¿Obligado? Claro. ¿Y qué tú quieres? ¿El día que tú no cocinas te pelean? No. Ah, que no pasa nada. No le pasa nada. No sale nada. No. Es decir, para tú poder comer tienes que cocinar. ¿Cómo es la cosa? Tienes que tenerme contenta. Ya, porque si no es así, él no come. No. Qué bien, qué bien. Si yo no como, él no come. ¿Cómo es la cosa? Si yo no como, él tampoco. ¿Cómo morimos los dos de hambre? ¿Cómo la cosa? ¿Cómo morimos los dos? Se mueren los dos de hambre. Ahí va Lomarrera, posición de juez.